Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Destiny. En este vídeo vamos a ver la localización y las recomendaciones de Shure en esta semana del 9 de junio. Como vemos se encuentra aquí en la torre donde están los intendentes de Vanguardia. Aquí tenemos a este hombre que tiene un paquetito para abrir. Y bueno, también después del vídeo voy a comentar una recomendación de arma también por si queréis echar el vistacito que está muy bien para comprarla esta semana en los vendedores de aquí de la torre. Pero bueno, antes vamos a hablar con este hombre a ver qué tenemos por aquí. A ver, Shure, ¿qué nos traes esta semana? A ver, ah pues mira, tiene engrama de arma. Engrama tradicional, engrama de arma especial. Nos vale 31 monedas extrañas si podemos conseguir con este engrama, arma de año 1. Si estamos buscando por ejemplo Nonterrae la podemos encontrar aquí. Infinidad portátil del año 1 lo podemos encontrar aquí. Enmando universal también. En fin, rompehielos del año 1 también la podemos encontrar aquí. Así que bueno, si no la tenemos todavía esa arma, tenemos la posibilidad de tenerla aquí. Engrama tradicional y nos vale eso, 31 monedas. Es eso, arma del año 1, ¿vale? Aquí lo tenemos y bueno, para eso, si todavía no lo tenemos, pues bueno, tenemos posibilidad. ¿Vale? El casco del titán, belicoso, empíreo. Nos vale 13 monedas. Al apuntar con las armas en el aire, te mantienes en tu sitio y con la super al máximo los orbes recargan el cuerpo a cuerpo. Nos viene con intelecto y fuerza. Este casco, a ver, si por ejemplo para PvE, para el tema de ocaso, para el tema de asaltos que nos vengan con el modificador de que en el aire causamos más daño, la verdad que viene muy bien, ¿vale? Porque estamos en el aire, disparamos y causamos más daño mientras estamos suspendidos en el aire. Pero para otra cosa, para PvP, yo no lo veo. No lo considero tampoco imprescindible este casco. Así que bueno, solo le veo esa utilidad para, en ciertos momentos, en algunos asaltos y demás, que nos pueda servir como ya he comentado, ¿vale? Así que bueno, si vas justos de moneda no pasa nada si no lo compras, ¿vale? Blasón de Alphalupi, el pecho del cazador, la super generan un orbe adicional y reanima y se ha reanimado en menos tiempo. Nos vale 13 monedas también y nos viene con intelecto y disciplina. La verdad que es un buen pecho. Si tiene posibilidad, si puedes comprarlo, cómpralo. Para Osiris, el tema de revivir más rápido nos viene bien y aparte, si estamos en algún asaltos, en algún array o lo que sea, vamos a generar más orbes con nuestra super para nuestros aliados. La verdad que viene bien, ¿vale? Lo considero un buen pecho. Blasón de Alphalupi. Aquí lo tenemos, nos viene con eso. 79 de intelecto y 83 de disciplina. Y casco del hechicero, el venado. Una vez por vida, la super se recarga rápido cuando todos tus compañeros mueren y posibilidad de reaparecer con un sobrescudo. Nos viene con intelecto y disciplina también. Si vas justos de moneda, igual, no pasa nada si no lo compras. Yo no lo considero imprescindible este casco, sí, que a lo mejor alguna vez se nos puede venir bien y tal, pero no lo considero tampoco muy, muy, muy útil, ¿vale? Así que bueno, si tienes poquitas monedas y no sabes, pues yo por lo menos en mi opinión no lo compraría, ¿vale? El venado. Casco del... Se pegan y detonan con una explosión de vacío retardada. Y las bajas múltiples con esta arma generan ordes para tus aliados, ¿vale? 17 monedas extrañas. Tenemos por aquí los ornamentos también. Tenemos el tema de batería mejorada que nos da más cargador. Peso ligero. Corredor de batalla. Que las bajas con esta arma aumentan el esprintado. Y bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? Los dos ornamentos. La verdad que de diseño está muy chulo, sí que es verdad. Vale, bueno, para PVE la verdad que este fusil de fusión es muy, muy bueno por el tema de las explosiones y demás, ¿vale? Y los paquetes de armas pues son exactamente los mismos que creo que la semana pasada y la otra, ¿vale? No sé yo el tema que llevan con el paquete de armas. Muerte roja y Monte Carlo. Me quedo con un Monte Carlo y su ornamento, ¿vale? Bien, motor de vacío, motor de sigilo, recarga sintética pesada de 3 y recarga sintética pesada de 10, ¿vale? Las 3 monedas y las agujas de vidrio. Y el intercambio de materiales, como siempre, tendremos las motas de luz y los fragmentos excepcionales. Aquí lo tenemos por 2 y 7 monedas extrañas, ¿vale? Podemos cambiarlo. Perfecto. Esto es lo que nos ha traído Shur, el telesto y todo este tema. Vamos a abrir un paquetito de armas que tengo por aquí, del crisol. Y bueno, voy a comentar el tema ese de la recomendación del arma de esta semana de intendente de vanguardia, ¿vale? Antes que nada vamos a abrir armas. Armas de crisol, a ver qué tenemos por aquí. A ver, segundo a la morgue, escopeta. A ver cómo nos viene, a ver si es automático y exhumado, ¿no? Creo que se llama. Permite disparar en modo automático, balística final y agresiva, cañón estriado, bueno. Y exhumado, sí. Bueno, en fin, vamos a ver la recomendación de arma que la verdad que yo la voy a comprar ese arma porque me gusta bastante. Es el arma que normalmente uso, así que me gusta mucho, ¿vale? También recordaros, chicos, el tema de los directos que lo comenté ayer en el vídeo de ayer de lo de el E3, Destiny 2 en el E3. Lo comenté que este fin de semana tengo que hacer directos sí o sí para el tema de hacer pruebas. Así que si queréis echar un ratito con el estandarte conmigo y tal, pues en Twitch lo tenemos, ¿vale? Estaremos. Bien, el disparo parto de esta semana viene muy, muy bien. Si tenéis posibilidad y queréis comprarlo, compradlo porque viene muy, muy bien, ¿vale? Nos viene con blanco asegurado MM, que nos da adquisición de blanco sobresaliente. Excelente manejo, fuera de la ley o devolución parcial, fuera de la ley también. Y almazón reforzado que nos da estabilidad prácticamente al máximo. Y nos viene también con comecocos. Aquí lo tenemos, ¿vale? Los disparos al cuerpo aumentan el daño de precisión durante un tiempo breve. La verdad que es muy, muy buena el arma esta semana y si tenéis posibilidad, compradla porque es bastante, bastante recomendable, ¿vale? Y nada, simplemente quería comentaros esa de esta recomendación, esta pequeña recomendación de esta arma. Y eso, lo dicho, comentar el tema de los directos esta semana, este fin de semana. Primero en Twitch, haré un directo en Twitch, si queréis. Abajo tenéis la descripción. Y después lo haréis aquí en el canal también, ¿vale? Un par de ellos para ir haciendo pruebas y demás y cositas, ¿vale? Para ir preparándonos para el E3 y hacer el directo, ¿vale? Así que nada chicos, espero que el vídeo os haya gustado, que os pueda servir las recomendaciones. Yo me despido aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!